Luis Rojas, gerente general del equipo de los Leones del Escogido. Luis, Jorge Mateo, la primera selección escarlata, ¿qué tienes que decir sobre él? Bueno, muy contento con la escogencia de Jorge Mateo, de verdad que es muy atractivo para nosotros. Era el plan que teníamos de escogerlo de primer pick en el draft. Y nos llega para dar nuestra bestatilidad en el infil que tenemos ya con Erick González. Como todos saben, Otto López no ha estado jugando en el último encuentro de la temporada regular. Y estamos viendo si su participación en el torneo va a permanecer en Gran Roby. Como está en el aire eso, el atractivo de Jorge Mateo todavía aumenta más. Así que Jorge Mateo en la primera selección para nosotros fue un atractivo. Y fue prácticamente un no-brainer para nosotros ir detrás de Jorge y escogerlo en el puesto número 3. En la segunda ronda, el equipo eligió Jamaica Navarro, un bateador profesional. ¿Comentarios sobre él? Bueno, nos sorprendió que el bate de Jamaica no llegara a la mano. De verdad que ahí teniendo esas dos escogencias de octavo y noveno. O sea, casi tenemos dos escogencias ahí en la segunda ronda. Ese fue el valor de quedar en tercer lugar. Y el bate de Jamaica era un gran atractivo siempre por un torneo como es el round robin. Un bate de poder, un bate de envasarse, un bate de empujar carrera. O sea, toca la bola, hace muchísimas cosas y nos juega una buena primera base. Que a pesar de nosotros tener nuestra primera base presente, tenemos a Marmolejo que puede jugar en el outfield también. Y ya seguimos con la versatilidad que puede tener este equipo para incluir a Jamaica lo que es el plan de ofensiva, el plan de jugador de posición que tenemos. Así que fue algo que yo pienso que lo teníamos en un ranking alto, como siempre se debe tener a Jamaica Navarro en un draft. Pero viendo que lo teníamos la oportunidad de cogerlo, inmediatamente fuimos por eso sabiendo que Marmolejo también puede jugar outfield. Siguieron combateadores en la tercera ronda y eligieron a Jairo Muñoz, un tipo bien versátil también. Sí, Jairo era otro atractivo. Incluso habíamos hablado de Jairo para el primer pick. Por si acaso a otro equipo le interesaba alguien como Jorge Mateo y viceversa. Y que Jairo no haya llegado en esa posición también fue de una gran sorpresa y no lo pensamos dos veces. Fuimos en busca de Jairo, también versátil, puede jugar segunda, tercera, puede jugar primera. Jairo ha jugado outfield. Así que un jugador de esta liga lo comprobó en la temporada regular, jugando todos los días, jugando en diferentes posiciones. Estaba entre los líderes de Mateo también durante el torneo. Uno puede robar base, la inclusión de Jorge Mateo, la inclusión de Jairo también nos hace más veloces en el medio del line-off. Y de verdad no puede poner en situaciones, ambos no pueden poner en situaciones, los tres no pueden poner en situaciones a anotar más carreras en el round-robin. En la cuarta ronda tuvieron la fortuna de elegir a Richard Rodríguez, un pitcher estizoso en grandes ligas, también de mucha calidad en el béisbol dominicano. El rol de Richard sabemos que es relevista, pero ¿dónde lo visualiza el equipo del escogido? Sí, Richard nos fortalece en el bullpen. Es algo donde nosotros ya al final de la temporada regular nos debilitamos un poco porque se mancharon algunos de nuestros importados. Zuleta se marchó, Taibotri se marchó, Tanner Meyer se marchó. Y también los servicios de Jimmy Cordero, nuestro cerrador, también terminan ya al final de la temporada regular porque su equipo de Japón ya no lo va a permitir lanzar más. Así que Richard Rodríguez en el momento, en el draft, era el pitcher, o es el pitcher con más experiencia de tirar tarde en los partidos, en rol de cerrador, en rol de preparador. Y nos fortalece en ese rol a nosotros mismos cuando estamos buscando fortalecer esa área. Esa última semana nosotros estábamos de verdad un poco débil en eso y ya después de coger los bateadores estábamos concentrados en coger lanzadores de ese perfil. Michael Pérez, elegido también en la quinta ronda, un receptor, una posición tan importante, ¿qué le ven a Michael Pérez para aportar al equipo de los Leones? Bueno, dos cosas. Michael Pérez tiene un muy buen brazo, un buen catcher defensivo, puede ayudarnos con el running game, que es algo que nosotros tuvimos algo flojo en la temporada regular. Y al mismo tiempo también es un bate. No da versatilidad con su bate a la zurda, también se envasa, trae mucha cosa a la mesa. Y nosotros perdimos uno de nuestros receptores importados. Sam Hoff se marchó y ese puesto ahí abierto. Y teniendo a Michael ya tarde en el sorteo, nos vimos, vamos a decir, dichosos para escogerlo. Yo acabo de decir que teníamos planes de escoger lanzadores, pero sabiendo eso de lo de Hoff y viendo que Michael Pérez todavía estaba disponible, inmediatamente fuimos detrás de él. En la sexta ronda, Chester Pimentel, un pitcher derecho de esta liga, un pitcher que también debe ser importante, ¿verdad? Sí, Chester tuvo una gran temporada regular, tiene experiencia lanzando en el round robin, ha sido exitoso, tiene experiencia lanzando en series finales también el torneo y ha sido exitoso. Así que tenía su rol con los toros del este, como yo dije, pitcher de fondo, de final de juego. Quizá en el caso de nosotros podía ayudarlo más en el medio y decir al final cuando lo necesitemos. Creemos que seguimos fortaleciendo el bullpen, que estábamos hablando ahorita de cómo nosotros nos debilitamos un poco en la última semana. Y eso es algo que nosotros nos estamos concentrando para seguir mejorando ese pitcheo y para llegar al round robin, que es un torneo de verdad donde los equipos se acaban de reforzar, de dos grandes equipos que también eran las Islas Ibaeñas y los Toros del Este para este torneo. Y sabemos que tenemos que tener un muy buen bullpen para navegar un round robin, así que vamos a seguir trabajando en eso y Chester nos ayuda inmediatamente. Excelente, Luis. Muchísimas gracias y éxitos a los Leones del Escogido con estas escogencias en el sorteo de reingreso de la Lidon. Gracias a ti, Mel. Gracias a ti, Mel.